María Augusta Cali. Gracias, compañera presidenta, compañeros, compañeras, colegas. Recojo las últimas palabras de Virgilio. El sector de la economía popular y solidaria, las cooperativas, la asociatividad, los pequeños productores, no son sectores que necesitan de la caridad del país, es un sector que dinamiza la economía del país. No se necesita asistencialismo, se necesita que el Estado regrese a ver a este sector, que el Estado reconozca el aporte que da este sector. Un inmenso aporte, pero además de ser un inmenso aporte en el campo económico, es un inmenso aporte en el campo de la dignidad. Una de las medidas de política pública que en realidad hacen que se pueda decir con la frente en alto que estos diez años son una década ganada, es la expedición del Manual de Buenas Prácticas Comerciales, expedido por la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Miren, no es una cuestión de decir que es bueno y no demostrar. La bondad de una medida de política pública se la puede evaluar en el tiempo y en el tiempo podemos evaluar lo que ha significado el Manual de Buenas Prácticas Comerciales. Entre enero y junio, voy a dar unos datos que son los que tengo en este momento. Entre enero y junio del 2014, cuando no había Manual de Buenas Prácticas Comerciales, en los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, compraron a aquellos proveedores que tenían capitales de menos de 50 millones, es decir, los pocos, 18.48%, 18 millones 48 mil dólares. Esa fue la compra que hicieron. En el mismo espacio de tiempo, entre enero y junio del 2015, luego de la expedición del Manual de Buenas Prácticas Comerciales, este sector, que es justamente el sector de la economía popular y solidaria, pudo introducir sus productos en estas cadenas de supermercados y pudo vender 96 millones de dólares. Esto es, esta es la posibilidad que abrió el Manual de Buenas Prácticas Comerciales. ¿Qué es lo que hizo ese manual? Aparte de una cantidad de medidas, porque es un manual muy completo, muy integral, pero a mi juicio puso una medida que fue fundamental, dos medidas que fueron fundamentales. La primera, obligar a que en estas grandes cadenas de supermercados haya un porcentaje de la percha donde se ubiquen los productos de la economía popular y solidaria. No es que antes no se compraba, que el supermacio, que la cadena la favorita, no compraba. Sí compraba, pero se les ubicaba en un sector de las perchas de exhibición que no era atractivo. Entonces, en el manual se dijo, tienen que tener un porcentaje de las perchas exclusivo para los productos de la economía popular y solidaria, pero además que ese espacio de percha esté en un sitio atractivo, pero además que estos productos sean promocionados. Si ustedes recuerdan este momento, van a ver que en las perchas, por ejemplo, del supermax, si ustedes ven que dicen producto nuevo, producto de la economía popular, son unas pequeñas aletitas que se les ponen las perchas. Y ustedes pueden acceder por curiosidad, pero eso significa que se venden los productos, que el sector de la economía popular y solidaria puede introducir su producción directamente en la gran cadena de comercialización. Por esa razón, compañero Vigilio, yo le pediría que en el artículo 130 que recoge esta medida, que es una medida que se la puede comprobar que ha funcionado, tenemos datos de su bondad, tenemos datos de su impacto. De 18 millones a 96 millones subió la compra de estos productos, con esta medida impulsada por el Manual de Buenas Prácticas Comerciales. Entre los comerciantes que tienen rangos de capital entre 50 y 250, que también son pequeños en muchos casos, subió de 75 a 190. Esta de 75 millones a 190 millones, más del doble. Esto es lo que se necesita, no caridad, apoyo con medidas efectivas como las que se han dado a partir del Manual de Buenas Prácticas Comerciales de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Y a este artículo que usted le está poniendo, que la Comisión le está poniendo, que se tenga un porcentaje de al menos 15, yo sugerí en el debate anterior que sea 35, pero digamos que es mucho, déjennos en 25 al menos, déjennos en 25 con estas otras puntualizaciones, espacio, lugar, ubicación y promoción. Bueno, tengo otra sugerencia que hacer. Este es un artículo que queremos proponerle y que con el compañero Beto Benchica. Uno de los mayores problemas que tienen los pequeños productores son los intermediarios. Es en la intermediación donde se queda muchísimas veces la ganancia de los campesinos que sacan sus productos. Por esa razón, proponemos que se incluya un artículo que lo expondrá de forma detallada Beethoven para que se obligue a que existan espacios de comercio justo, mercados de comercio justo. Y que en esos mercados, la Superintendencia del Control del Mercado, a través de sus fedatarios, pueda controlar a que no entren los intermediarios. Miren, compañeras y compañeros, esta sería una de las medidas de mayor apoyo al sector productivo de los pequeños productores nacionales. Sería una de las medidas que más ayudarían a que quien trabaja la tierra tenga dignidad y tenga posibilidad de disfrutar del fruto de su trabajo. Ahora, lamentablemente, son las cadenas de intermediarios los que van recogiendo la producción para venderlo en los grandes sitios de expendio. Con estas dos observaciones y apoyando otras que hemos conversado también con la compañera Estela Acero, yo esperaría que sean acogidas. Muchas gracias.